Música Ante esta realidad sanitaria que se está presentando en el país y a nivel mundial queremos solicitarle el compromiso a todos ustedes en las medidas de prevención, de higiene que deben tener ante esta realidad que es el coronavirus. Música Música Es responsabilidad personal no contagiar, es responsabilidad ciudadana cuidar al otro. Música Música Música